Ante los últimos destrozos aparecidos en el mobiliario urbano, el Ayuntamiento de Tarazona ha iniciado el expediente para solicitar cámaras de videovigilancia en la ciudad. La gota que ha colmado el vaso han sido los actos vandálicos en el nuevo parque de la margen izquierda, cuyas instalaciones aún no han sido estrenadas, pero ya presentan múltiples desperfectos. Una de las cuestiones que, entre otras, que se quiere abordar, que pretendo que se aborden, sería el establecimiento de algunas cámaras de videovigilancia en tres zonas concretas de la ciudad que tienen que ver con parques públicos, con Rudiana, el próximo de La Milagrosa, que también está finalizado, y el de la margen izquierda. De la margen izquierda, que además, a falta de entregar la obra, pues ya ha sido objeto de vandalismo y la reparación o subsanación de todo el vandalismo que se ha generado, pues va a suponer alrededor de 6.000 euros. Bien, eso sin todavía haber acabado. Lo cierto es que vamos a tener que aplicar medidas de control y vigilancia sin perjuicio de actuar con la propia policía local. Aprovechando que ayer se celebraba Junta Local de Seguridad, el alcalde habló sobre los vándalos y la videovigilancia con el subdelegado del Gobierno, Juan José Rubio, quien se refirió al vandalismo como una lucha absurda contra el patrimonio de todos. Uno de los temas que siempre analizamos en todas las juntas de seguridad es el tema del vandalismo. Lamentablemente, los comportamientos en el ocio y fuera del ocio, por determinados sectores de jóvenes, no son de lo más edificante. Y, bueno, se traslucen, se traducen en una lucha absurda contra el patrimonio de todos, especialmente mobiliario urbano, especialmente parques. Es decir, instalaciones de tipo de ocio que al ayuntamiento le cuestan muchísimo dinero reponer. Yo formo parte, bueno, soy secretario de la Comisión de Videovigilancia Provincial, bueno, Provincial de Ámbito Autonómico de Ámbito Aragón. Y, efectivamente, en muchos municipios se están estableciendo, se están instalando sistemas de videovigilancia para paliar esos efectos. En algunos lugares donde el volumen de tales actividades vandálicas era importante, bueno, pues ha sido rentable, pero en otros sitios se plantea y realmente el coste de estos sistemas es elevado y, por lo tanto, hay que hacer una ponderación de oportunidad y más en un momento, como estamos, de restricción del gasto público. Pero sí que analizamos en todas las reuniones el aspecto del vandalismo porque es uno de los puntos que afectan efectivamente a la seguridad. Además, en la reunión de ayer con Policía Local y Guardia Civil se analizaron los datos de la delincuencia en los primeros meses del año, unas cifras muy similares a las del mismo periodo de 2009. Y el objetivo, evidentemente, es, como siempre, estudiar la evolución de la delincuencia en los últimos meses, analizar concretamente en qué aspectos nos tenemos que centrar de cara a la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Y, en este sentido, tengo que decir que en este periodo de enero a finales de mayo, comparativo entre el año 2009 y 2010, se observa un mantenimiento en la delincuencia. No nos ha crecido, nos ha crecido en algunos puntos, nos ha decrecido en otros. Hemos crecido levemente en delitos, un porcentaje mínimo de un 1% aproximadamente. Y, por el contrario, las faltas, que son mucho más visibles, las faltas hemos descendido. En términos generales digo que hay que hablar de una situación sostenida, correspondiendo un poco también a la situación en general de la zona. Los datos más positivos son los relacionados con la solución de casos y las estafas a domicilio. Por el contrario, en donde sí hemos progresado ha sido en esclarecimientos. Es decir, la intervención de las fuerzas y cuerpos de seguridad se ha visto satisfecha, en el sentido de que se han esclarecido muchos más delitos que en el mismo periodo del año anterior. Y otro frente en el que se ha actuado y se ha conseguido también alguna detención ha sido en el ámbito de las estafas a domicilio, que en cierto momento aquí fueron preocupantes, es decir, las estafas, los robos, los saqueos de casas, sobre todo utilizando la buena fe de las personas mayores mediante engaños, mediante ficciones.